Me voy a ver la piel ni una arruga, ¿eh? Habéis visto, porque tengo una rutina de masaje facial que estoy haciendo para relajar la piel que te voy a enseñar en este vídeo. ¿Qué vamos a conseguir con este masaje, con todos estos pasos? Primero vamos a conseguir mejorar cuerpo y mente, ¿vale? Vas a estar más relajado, vas a estar más tranquilo también. Al hacer el masajito, pues te quedas más relajado. Segunda cosa que vamos a hacer, mejoramos circulación linfática y también eliminamos toxinas de la piel. Tercero, vamos a devolver la elasticidad y la firmeza también al cutis. Y cuatro y última, nos va a ayudar también a eliminar las líneas de expresión. Importante para empezar el masaje, pues que tengas las manos limpias y las uñas también cortadas, ¿vale? Porque vamos a empezar también en la parte del cabello. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un par de respiraciones para estar tranquilos. Simplemente te digo que te coloques las manos a la altura del abdomen, cojas aire, puedes cerrar un poquito los ojos y conmigo, dejas entrar aire, llenas abdomen, sueltas, nuevamente. Y ya podemos empezar el masaje. ¿Cómo lo vamos a comenzar? Pues vamos a comenzarlo en la parte del cabello. ¿Por qué? Porque la parte del cabello y la piel del cabello también está conectada con la piel de la frente y como vamos a trabajar las arrugas de la frente, vamos a empezar ahí. Te recomiendo también que si tienes alguna coleta que te esté atrapando demasiado, dejes un poquito también de oxígeno a toda la parte del cabello. Empezamos con yemas de los dedos, nos vamos a colocar un poquito y vamos a colocarnos desde atrás. Vamos a empezar el masaje. Yemas de los dedos, como hemos dicho, vamos en la parte del cuero, vamos a ir hacia atrás, la zona de las orejas, pero alrededor, como a dos dedos aproximadamente, ¿vale? O sea, no aquí, sino un poquito donde está el cuero cabelludo. Vamos a empezar aquí y vamos a empezar a hacer círculos suavemente hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Aquí, eso es lo que vamos a hacer. Un poco para ir estirando la piel. Os aconsejo también que hagáis un poquito de presión, ¿vale? Atrás y adelante, viendo cómo se va movilizando también toda esta parte del cabello. Y según vamos haciendo este tipo de masaje circular, ¿vale? Vamos a ir subiendo muy poquito a poco. De esta forma también estamos haciendo que se vaya distribuyendo a nivel sanguíneo también por todo el cuero cabelludo. Seguimos con Yemas de los dedos, ¿acordáis que estábamos aquí? Pues vamos a ir al centro de la cabeza, ¿vale? Vamos a estimular desde aquí, desde el centro de la cabeza, hemos estado haciendo círculos, subimos, ¿vale? Y vamos a estar aquí atrás y adelante. Yemas de los dedos, atrás y adelante. Movilizando un poquito toda la zona del cuero cabelludo. ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿Cuánto tiempo hay que estar en total? Dos, tres minutos con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Sería el primer paso. Vamos a trabajar ya en la zona de la frente y lo primero que vamos a hacer es relajar, ¿vale? Para después estirar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a colocar también yemas aquí, ¿vale? En esta parte, como en la mitad más o menos de la frente, ¿vale? Y vamos a ir hacia arriba, hacia donde empieza el pelo. ¿Para qué? Para relajar un poquito la frente, aquí. Vamos a hacer el ejercicio igual que antes, dos, tres minutos, ¿vale? Y lo que no se había comentado, vamos a hacerlo por la mañana y por la noche. Por la noche, si nos damos una cremita también, de noche, ¿verdad? Pues fenomenal. Aquí, y empezamos a subir haciendo pequeños círculos, ¿me veis, verdad? Con estos tres deditos hacia arriba. Eso sería hasta llegar al final. Las causas, tanto de la línea de expresión como de las arrugas, están relacionadas directamente con el paso de los años y con la pérdida de colágeno y elastina que se produce en edades avanzadas. Así como la exposición al rollo es ultravioleta y factores contaminantes como humos y gases que afectan a la piel de manera negativa. Este masaje te va a ayudar a estirar la piel, que esté más tersa, más activa y más viva. Y ahora vamos a activar la piel, vamos a empezar desde el mentón hasta arriba. Vamos a hacerlo con movimientos rápidos y con dos deditos, ¿vale? Empezamos aquí, en esta parte, ¿vale? Empezamos a subir y empezamos a trabajar aquí, activando un poquito, primero por la zona de la mandíbula, después en el centro y después ya vamos a ir, ¿vale? Patas de gallo y empezamos a trabajar también en la frente. Siempre trabajamos para activar circulación también, para que se active toda la zona de la piel. ¿Vale? Esto lo podemos hacer también dos, tres minutitos y recuerda, primero relajar, después activar. Bien, estábamos estirando, como habéis visto, y ahora lo que vamos a hacer es terminar de estirar, pero sobre todo para trabajar arrugas de la frente. ¿Os dais cuenta que salen unas pequeñas arruguitas justo encima de las cejas? Eso es lo que vamos a trabajar, sobre todo. Fijaros que si yo hago así, cualquier persona que haga así, le van a salir estas arruguitas. Eso no significa que tenga arrugas, ¿eh? Ojo, pero sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirad, pues el signo de la victoria, ¿vale? Lo colocamos aquí, donde queramos trabajar. Vamos a trabajar en principio un lado y el otro. ¿No os acordáis? No vais a trabajar solo un lado y quede parado. ¿Vale? Entonces, vamos aquí y como si estuviera cosiendo, ¿vale? Ahí, voy a ir aquí, titi, 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 cosiendo y otra vez, titi, 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 cosiendo. Presionando con el dedo. Me da igual que presionéis con uno o con otro dedo, pero con uno de ellos, ¿vale? Tanto un lado como el otro. ¿Cuánto tiempo? Dos, tres minutos al día también, sobre todo por la noche. Seguimos con el símbolo de V de Victoria, ¿vale? Este es. Fijaros en una cosa también, no sé si habéis dado cuenta, pero yo tengo que estirar aquí cuando pongo los dedos, ¿eh? Es importante eso. Antes hemos hecho como, digamos, ir frunciendo un poquito en la ceja y ahora lo que vamos a hacer es haciendo circulitos. ¿Vale? Venimos aquí y lo que hacemos es circulitos y aquí, circulitos muy pequeñitos, ¿vale? Para ir quitando un poquito la arruga y estirando como estábamos hablando, ¿vale? Tanto un lado como el otro. Igual, tiempo, dos, tres minutos, sobre todo de noche, poquito a poco y ahí estamos. Pues vamos a ir con la tercera parte, con el último paso para este masaje espectacular que te estoy enseñando. Mira, es un punto que se yin tan, ¿vale? Algunos le dicen el tercer ojo. Y vamos a colocar entre las cejas, aquí, ¿vale? No aquí abajo, no en la nariz, sino aquí en el medio, ¿vale? Hay dos formas de trabajar este punto, esto es importante, ¿vale? Puedes trabajar aquí y presionarlo durante 60 segundos, ¿vale? Aquí un ratito, presión, un poquito hacia adentro. ¿Que no puedo? Bueno, pues presiono con el otro también, ¿vale? Para relajar el entrecejo. O bien, el trabajo que podemos hacer también es movimiento circular en el medio. ¿Vale? Sin presionar tanto, pero ahí. ¿Cuánto tiempo? Dos, tres minutitos también, ¿vale? Y te lo recomiendo hacer por la mañana y por la noche. ¿Vale? ¿Qué vamos a trabajar esto? Vamos a relajar el entrecejo y también las ojeras. Con lo cual, estamos trabajando frente, entrecejo y ahora también ojeras. Todos los pasos del masaje que te he enseñado, repítelo por lo menos dos semanas para notar el cutis con mucha más vitalidad, mucha más firmeza y mucho mejor. Si has llegado hasta aquí y has hecho todos los ejercicios, desde luego que si estás haciéndolo dos o tres semanas vas a tener una cara estupenda, mucha más vitalidad en la cara también. Así que, como siempre, recuerda, like, suscripción, campanita y hasta la curación y con mejor cara también. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá!